Las TIC llegan a colombianos de todas las edades. Internet para la Vida te transforma. La gran apuesta de pedagogía social del Ministerio para todos los colombianos. La importancia del programador en el mundo actual. Las charlas lúdicas para los más pequeños. ¿Sabes qué es Taxiedad? El memorando de entendimiento entre la Registraduría Nacional y el Ministerio TIC para facilitar los trámites de los ciudadanos. Chicas Steam, un programa de formación para fortalecer el talento de las niñas colombianas. Y en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, 5 consejos de SOTIC para poner en práctica con las niñas y niños. Este domingo en Más TIC, Mejor País.